El aumento de las lluvias definitivamente también ha incrementado las enfermedades, en especial las que son transmitidas por vectores como mosquitos o gastrointestinales, también respiratorias. Los médicos recomiendan el uso del tapabocas cuando hay algún síntoma, sobre todo respiratorio, y mantener el lavado de manos. El aumento de las lluvias y las aguas represadas generan la proliferación de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, además de otras enfermedades. El virus de la influenza, casos de virus en sitios respiratorios que también produce enfermedades tipo respiratorio, y algunos otros gérmenes que producen enfermedades respiratorias como la toferina, se aumentan mucho en estos cambios de clima. El lavado de manos y el uso de tapabocas pueden mitigar la propagación del virus. Debido a que estas enfermedades que son transmitidas por virus, realmente su forma de transmisión es más por este tipo de contacto o por aerosoles, gotas aerosolizadas que se pueden evitar con el uso del tapabocas. El lavado de las manos sí sería para evitar el contacto. Esté atento a los signos de alarma de los síntomas que requieren atención médica. Hay unos síntomas que son inferiores cuando los presentamos, que son ya afección de la parte de los bronquios y de los pulmones, que ya tenemos marcada dificultad para respirar, que tenemos producción de tos con mucho esputo y en algunos casos consangrado. Según el Instituto Nacional de Salud, los niños menores de 5 años, los mayores de 60, personas con antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas y mujeres embarazadas son los más vulnerables. ¡Gracias!